Carlos Anderson, congresista no agrupado. En unos minutos más, un rato más, el señor Anderson nos dejará para ir porque el día de hoy se lleva adelante el primer pleno del Congreso de la República de esta segunda legislatura 2022-2023 que dura hasta el 15 de junio. Hay varios temas que abordar, pero deberíamos empezar por uno de los temas pendientes, la reconsideración de la votación del adelanto de elecciones. Esto se había aprobado el último día de actividades del Congreso, pero de pronto el congresista Jorge Montoya interpuso una reconsideración y queremos que el congresista Anderson nos diga, más o menos desde su olfato, cómo viene la mano respecto a ese tema y qué posibilidad hay de que en efecto se apruebe o se descarte la reconsideración del congresista Montoya. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengo una queja, no me dieron el cafecito que me prometieron. Va para la producción, no para nosotros. Va para la producción, sí, definitivamente. Mira, yo lo que creo es que el almirante Montoya, por supuesto, fue muy hábil al final de la última legislatura porque al pedir la reconsideración básicamente evitó que se diera lugar a que la reconsideración se viera en la Comisión de Constitución y que pudiéramos, digamos, acelerar los tiempos. De esta forma todo se ha, digamos, dilatado, ¿no? Yo no creo, sinceramente, que pase la reconsideración hoy día. Creo que está más que demostrado que en el Congreso de la República no hay ningún ánimo de adelantar elecciones. Pero si no prospera la reconsideración, perdónenme la interrupción, si no prospera la reconsideración, entonces existe todavía la posibilidad de que el tema vuelva a Comisión de Constitución. Sí, es cierto, es cierto, pero en la Comisión de Constitución vamos a tener nuevamente la misma historia. Mira, yo tengo una propuesta que hice hace ya un año en la Comisión de Constitución para esa ley que le llamaron la ley Hello Kitty, ¿no? O sea, que básicamente para evitar porque gente que haya sido condenada por asesinatos y este tipo de cosas pudiera postular a la presidencia de la República. Bueno, cuando en la Comisión de Constitución, que es encabezada por el fujimorismo, las cosas como que no les convienen, etcétera, todo se va a dormir, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, yo, como yo estoy convencido de que todo lo que vimos en los últimos meses, todo este aparente interés del fujimorismo porque se adelantan las elecciones no ha sido real. De hecho, ha tenido justamente los resultados que yo creo que ellos esperaban, que era que todo se entrampe y que al final todo cambie para que nada cambie. Y estamos ahí justamente. Así que tampoco confío que en la Comisión de Constitución, si se ve, esto camina rápidamente, ¿no? En todo caso, lo real es que el fujimorismo está promoviendo el adelanto a las elecciones, resignándose ya no a la fórmula última que planteó Guerra García, sino a Abril, y cuenta para eso con el apoyo de varios partidos. Yo no le creo. APP, etcétera. Veremos los votos. No les creo. Pero han comprometido la bancada y la propia Keiko Fujimor. No les creo. Bueno. Nada. ¿Por qué? Porque lo he visto en los actos. O sea, si hubiera habido ese convencimiento, ¿no? La votación de diciembre hubiera sido ratificada en enero y ya se acabó. Ya estaríamos ahorita hablando con todo el tema del adelanto, pero sacaron de la, no sé, pues, de abajo de la manga esta idea de que sí, tiene que ser de inmediato el 2023, etcétera. Y ya vimos lo que pasó, ¿no? No se trata de hacer las cosas a las apuradas, a la desesperada y sin tener claridad de cuáles son los intereses detrás, ¿no? Yo, sinceramente, no les creo absolutamente nada. Ayer ocurrió algo importante también en el Congreso, la renuncia del oficial mayor por estos cuestionamientos y estos reportajes que se han hecho públicos en las últimas semanas sobre gastos aparentemente irregulares en el Congreso, o por lo menos gastos excesivos. El último de ellos, el caso de la compra de unas alfombras, ¿no? A una empresa que tenía como dirección una calle y un número donde funcionaba una pollería. Eso solo para mencionar uno de los temas polémicos. ¿Se zanja el problema que se suscitó con estas denuncias con la renuncia o el retiro del señor Chevasco? Por supuesto que no. Yo ya te lo dije ayer en mi entrevista, ¿no? O sea, no nos olvidemos que el Congreso tiene un presupuesto de más o menos 73, 74 millones de soles mensuales, ¿no? Más de 842 millones de soles al año. Tienen una población de trabajadores de 4 mil. Yo te aseguro que si mañana los llamamos a todos, les decimos en el Estado Nacional, vengan todos a ver, vamos a ver quién es cada quien, ten en cuenta que hay un montón de fantasmas, ¿no? Hay un manejo, ha habido un manejo siempre medio oscuro en el tema del Congreso. Mira, que no es exclusividad del Congreso, por supuesto, todo el Estado peruano está lleno de este tipo de manejos, ¿no? Oscuro, donde la gente de logística es la clave, todos los procesos amañados, se invita, ¿no? Se declaran emergencias para poder licitar directamente. Son todas las, digamos, los traumas que tenemos que han sido repetidos en todo estamento, digamos, estatal, incluido el Congreso. Entonces, creo que es importante, más bien, que lo que ha sucedido nos sirva para poder, entonces, empezar a poner la lupa. O sea, yo la verdad es que creo que en el Congreso de la República tenemos que, los congresistas, recibir, por ejemplo, información más detallada del progreso, decisiones claves. Por ejemplo, a mí me preguntaron sobre las alfombras. No, me preguntaron sobre el tema del buffet, tampoco. Le preguntaron a los otros congresistas, tampoco. Entonces, son decisiones de terceros. Lo que están pidiendo algunos congresistas es que se produzca una reorganización de la mesa directiva. ¿Hay responsabilidad, considera usted, el señor Williams? Hay responsabilidades, por supuesto. Claro que hay responsabilidades. Permítanos, señor Anderson, tomar contacto con nuestros colegas de la rotativa regional. Estamos conversando con el congresista Carlos Anderson, que es un economista, por otra parte, y que usó la palabra respecto a la situación del régimen educativo en nuestro país y la situación de las escuelas públicas. Queremos regresar al tema del Congreso y preguntarle qué le parece a usted, qué es razonable esperar que el Congreso logre, por una parte respecto al tema del adelanto electoral, pero sobre las otras tareas, comenzando por su participación en el esfuerzo de reactivación económica, que es al fin y al cabo su especialidad como economista, en vista de que se les ha sometido una propuesta de facultades delegadas para que el gobierno legice justamente en materia de economía. Bueno, mira, en relación al adelanto, ya lo dije, yo no creo que vaya a haber ningún adelanto de elecciones. Es un total y absoluto escéptico después de todo lo que he visto. Y en materia, digamos, económica, efectivamente le hemos dado facultades al Ejecutivo con su programa, con Punche Perú, para que le dé un impulso a una economía que está en plena desaceleración. O sea, en realidad, en materia económica estamos en el invierno. Los últimos tres meses del año pasado fueron así de caída, caída sostenida. Lo que pasa es que en el Perú no es tan notorio eso porque la forma de medirlo es de año a año. Se compara con el año a año, pero cuando tú lo mides, como se mide en el resto del mundo, que es mes a mes, ahí te das cuenta de la tendencia hacia baja. Este mes de enero no creo que sea nada diferente. Entonces, el programa con Punche Perú es absolutamente vital, tal como lo han puesto, para que por lo menos no entremos en terreno negativo de crecimiento. ¿Pero significa realmente un impulso, etcétera? No, yo creo que no, es más bien inocuo. O sea, le va a poner un punto, un punto y medio al producto. Además, también me preocupa que ese esfuerzo no tenga un sentido estratégico político. Yo hubiera actuado más rápidamente, por ejemplo, en ir con un súper paquete de medidas de aquellas tres cosas que Puno necesita, las tres cosas que el Cusco necesita a Purimac. Es decir, mira, la democracia, lo he dicho varias veces, tiene que tener una contraparte material. Y si hay falta de democracia, entonces tenemos que aumentar la parte material. O sea, para que la gente diga, bueno, sí, pues hay formas de mejorar esta situación. Hay cosas muy sencillas. Yo he venido conversando con gente también en el sur de cosas que ellos quieren de manera específica. Toda la avenida es en Cumbalación, en el Cusco, en Apurima. Evidentemente tenemos que hacer una campaña, pero así, inmediata, no de hambre cero, pero por lo menos de anemia cero. Asegurarnos, por ejemplo, que los colegios sean los centros, digamos, de acopio y de distribución de alimentos para los niños. Asegurar que la pobreza infantil se reduzca a su mínimo. Son cosas muy, pero muy fáciles finalmente de hacerlo cuando hay voluntad política. Pero cuando uno cree que no, lo que tenemos que hacer es promover más inversión. La inversión, mira, no necesita ser promovida cuando las condiciones objetivas, en términos, digamos, de estabilidad política, de estabilidad tributaria, etc., están allí. Nosotros tenemos que hacer mucho esfuerzo de promoción porque la realidad objetiva es diferente. Precisamente quería llevarlo al terreno de lo político nuevamente. Hay varios puntos sobre los que nos gustaría conocer también su opinión. Una interpelación que está corriendo ahora para interpelar, interrogar al presidente del Consejo de Ministros, el señor Otárola, por el manejo que ha tenido el gobierno durante las manifestaciones. Yo estoy a favor de eso. Correcto. Lo otro es un comentario sobre el manejo que ha tenido la presidenta de la República, Dina Oluarte, frente a las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía. Hasta el momento no se define si la presidenta acudirá de manera presencial o si lo hará de manera virtual. Y lo tercero es este pedido de información que ha llegado desde algunas relatorías de la Asamblea de Naciones Unidas y cuál debería ser la respuesta del gobierno ante ello. A ver, primero el tema de la presidenta. Yo creo que la presidenta pierde todas las oportunidades para poder demostrar que tiene verdadero liderazgo. O sea, ser presidente de la República no significa sencillamente tener el micrófono en una ceremonia oficial o no discutir con nadie. Miren, por ejemplo, todo el lío entre El Salvador y México. El Salvador no ha tenido que llamar a ningún embajador, no ha tenido que declarar a personas no gratas. Simplemente el presidente Bukele ha ido y le ha dicho a AMLO sus cosas directamente. O sea, también hay la política en esos niveles. Pero la presidenta, como digo, desaprovecha las oportunidades para mostrar su liderazgo. Si la fiscalía tiene preguntas específicas, etcétera, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo vía digital, o sea, qué sé yo, en estas entrevistas a distancia, en lugar de hacerlo directamente con la convicción, digamos, de su verdad? O sea, yo creo que sería muy importante ver eso, ¿no? Porque veríamos una persona real, no una persona que de repente está leyendo el teleprompter o los papelitos de los abogados, etcétera. Sobre todo cuando se trata de hablar con la verdad frente a la justicia, ¿no? Eso sería muy potente. Yo lo he dicho, si estás convencida de tu verdad, anda, directamente. No pongamos todos estos sí, no sé, etcétera, etcétera. Creo que dice mucho, o habla muy poco, más bien, de la capacidad de liderazgo de la presidenta. En cuanto al tema de Naciones Unidas, mira, aquí está Fernando, que conoce muy bien cómo funcionan los organismos internacionales. Hay ciertos protocolos cuando, por ejemplo, se producen hechos de esta naturaleza, Naciones Unidas, las comisiones específicas de derechos humanos piden la información. Entonces, la información tiene que ser dada de manera fidedigna, ¿no? Ayer conversábamos, por ejemplo, sobre la importancia de que el Ministerio Público acelere las investigaciones. Un tema tan vital para la salud emocional de las personas, sobre todo en las zonas donde ha habido muertos, que son familiares, que son amigos, etcétera. No podemos sencillamente dejarlo, pues, a los tiempos típicos, ¿no?, de la Fiscalía. Carlos Anderson, muchas gracias. Recuerdo que usted es un congresista no agrupado, es un economista, y ha venido a decirnos su punto de vista, por lo que nos espera hoy. Aunque me parece que el optimismo no es la nota dominante de su visión de lo que va a pasar en el Congreso, ¿no? Eso pasa cuando no me dan café temprano. Ah, bueno, bueno. Le daremos desde las seis de la mañana a la próxima vez. Muchas gracias y muy buenos días, Carlos Anderson. Vamos a una pausa amable. Hacemos una pausa 8 con 46. Regresamos con más en Ampliación de Noticias.